La información más reciente revelada por el indicador Data Coparmex en México sin corrupción señala que Chihuahua continúa como la entidad con menor índice de corrupción en sus trámites. Además, se posiciona entre las que más crean y tienen mejores empleos. Chihuahua aparece como el estado con menor porcentaje de corrupción en todo el país, de acuerdo con México sin corrupción, el indicador de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, que mide el porcentaje de empresas afiliadas que han experimentado corrupción en trámites públicos en el último año. La encuesta publicada en el portal de Coparmex Nacional fue aplicada a los socios del sindicato de todo el país y el indicador muestra la frecuencia con la que las empresas se enfrentan a actos de corrupción al interactuar con el gobierno. La metodología explica que, de manera anónima, se pregunta a los socios si durante el último año algún servidor público, tercera persona o coyote intentó apropiarse de algún beneficio para realizar, agilizar o evitar trámites, multas o pagos de la empresa. De acuerdo con el estudio, la corrupción representa un costo adicional para las empresas que impide mejorar su competitividad, limita la inversión pública y privada y crea servicios públicos de baja calidad. Chihuahua obtuvo un promedio del 18% de empresas víctimas de algún acto de corrupción, el menor registro en todo el país. Según el reporte, otras entidades con porcentajes bajos fueron Coahuila con el 24, Querétaro con el 25 e Hidalgo con el 26. En contraste, las entidades que resultaron con mayores índices fueron Guerrero con el 59, Chiapas con el 58, Morelos con el 55 y la Ciudad de México con el 51%. Canal 28 La tasa de desempleo en Chihuahua sigue bajando. En esta ocasión, durante el mes de septiembre, se experimentó el 3% de la población económicamente activa, esto de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el país, durante el mes de septiembre, 6 de cada 10 personas mayores a 15 años estaban trabajando. En Chihuahua, por tercer mes consecutivo, la tasa de desocupación registró una baja de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. En este trabajo de investigación se compartió que, para el noveno mes del año, Chihuahua alcanzó una tasa de desocupación del 3% respecto a la población económicamente activa. En el mes de junio, Chihuahua alcanzó el 3.51% tras registrar aumentos mensuales desde comienzos del año 2019. Al transcurrir los meses, Chihuahua ha venido experimentando un descenso en el desempleo. Para el mes de julio, la tasa fue de 3.23%, en agosto de 3.19% y para septiembre el 3%. Con esta cifra, Chihuahua se encuentra por debajo de la tasa nacional que alcanzó el 3.5% durante septiembre del presente año. Informó para Canal 28, Nelson Mora. En el año 2035, México tendrá entre 20 y 24 millones de adultos mayores. Sin embargo, la quinta parte de los adultos mayores será pobre y uno de cada tres deberá trabajar para sobrevivir o complementar su pensión. El panorama para los adultos en México no es nada alentador, pues en los próximos 16 años el número de personas mayores se va a duplicar al punto de tener una plantilla laboral de 7.9 millones de trabajadores que estarán en la tercera edad. Lo que ha preocupado a varios grupos es que dicho número de personas se van a enfrentar a la falta de una pensión, el empleo informal que dejará a muchos de ellos en situación de pobreza. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información refieren que solo el 26% de la población mexicana o 13.4 millones de personas tiene ingresos mensuales superiores al gasto corriente de los hogares en México. Las cifras de Cepal y Consar indican que la mitad de los adultos mayores en México están pensionados, ya sea por haber ahorrado durante su vida laboral en un 39% de los casos o por ser beneficiarios de programas sociales en el 61% de los casos. Cuatro de cada diez mexicanos de 65 y más años de edad se encuentran en situación de pobreza, indican las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social. En el estado de Chihuahua, 247 mil personas mayores cuentan con un apoyo federal. Sin embargo, este se alcanza al llegar a los 68 años, lo que obliga a muchos de los adultos a buscar una opción laboral hasta los 67 años. La cifra no es alentadora, pues un mexicano promedio tendría que ahorrar 2 millones 553 mil 40 pesos para retirarse durante 20 años, con un ingreso mensual de 10 mil 638 pesos y esto se suma a la esperanza de vida, de la cual Chihuahua es una de las entidades federativas con la menor de ella, pues el promedio es de 74 años, informó Canal 28. En tan solo tres minutos, más de 300 familias se fusionarán en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez para protagonizar el encuentro denominado Abrazos No Muros, actividad organizada por la Red Fronteriza para Derechos Humanos. Este significativo encuentro volverá a unir a muchas familias que han sido divididas por el muro de Donald Trump. Los miles de abrazos se pretenden intercambiar cerca del puente internacional Paso del Norte, donde bloques de cinco personas podrán bajar hasta el río para intercambiar con sus familiares un sentido abrazo. Estos reencuentros sucederán el próximo sábado, donde familias que tienen muchos años sin verse podrán abrazarse en un instante, un momento que, estamos seguros, lo aprovecharán al máximo. Con este evento desean reafirmar la necesidad de una reunificación familiar permanente y reprobar las medidas que atentan contra la dignidad y los derechos de todo ser humano. Informó para Canal 28, Nelson Mora. La presidenta del DIF estatal, Cintia Chavira, se reunió con la corredora rarámuri Lorena Ramírez y con su hermano Mario, a quienes felicitó por los logros obtenidos. Confirmó su compromiso con la Sierra de Chihuahua, proyectó también importantes actividades para el municipio Huachochi. Con 25 años de edad, Lorena Ramírez es un referente internacional en el deporte. El haber ganado múltiples competencias la ha catapultado a varios éxitos que próximamente serán plasmados en un documental para una importante plataforma de streaming la segunda quincena de noviembre. Ella, junto con sus hermanos, han estado visitando varios países, pero no se han olvidado de su estado natal y su comunidad. Ayer fueron recibidos por la presidenta del DIF estatal, Cintia Chavira, quien los felicitó de primera mano a Lorena y a Mario, su hermano, por su trayectoria y los logros que con base en trabajo han obtenido. Hablaron sobre las bajas temperaturas que han llegado a la zona serrana y las necesidades que aún perduran en su comunidad, como la falta de alimento. Esta conversación derivó en proyectos a futuro para Huachochi, cuna de grandes corredores. Con motivo de este nuevo logro, que es su llegada a la televisión a través de su documental, se proyecta la convivencia de un importante número de personas rarámuris que puedan presenciar el estreno del material en compañía del gobierno de Chihuahua. Se habló además de becar a niños que tengan el potencial para correr y aprovechen sus habilidades con todo el apoyo del Estado, pues también se tiene contemplada la creación de una alberca que beneficia a la comunidad rarámuri. Lorena Ramírez ha destacado en carreras de 50 y 100 kilómetros. Llamó la atención del mundo, pues además de su rendimiento, corre con su ropa tradicional, que consta de una falda, y guaraches hechos de llanta. Su padre y abuelo también fueron corredores y de ahí resultó su impresionante habilidad para colocarse en los primeros lugares en competencias en todo el mundo. La presidenta del DIF estatal refrendó su apoyo no solo para ella, sino para su localidad, Cienega de Noragachi, en donde son muchos los niños que requieren de ayuda. Informó Canal 28. El gobernador Javier Corral lideró la sesión ordinaria de la Comisión Permanente de Información del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual se llevó a cabo en Ciudad de México con la participación de otros mandatarios estatales. Durante la reunión se trataron temas como la finalización del diagnóstico para garantizar la operación y vigilancia de la Red Nacional de Radiocomunicación, mecanismo usado por los cuerpos de seguridad y rescate de México. La Comisión Permanente de Información también debatió uno de los acuerdos establecidos, el cual permitirá el flujo transparente, confiable y de trascendencia tecnológica, así como el avance en la comunicación entre los tres órdenes de gobierno mediante una red de seguridad pública. A la sesión comandada por el gobernador Javier Corral, también asistieron el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, un representante del gobernador de Jalisco, y el secretario ejecutivo nacional, Leonel Cota Montaño. Informó para Canal 28, Nelson Mora. Gobernadores de cuatro entidades con alta productividad minera enviaron una carta al gobierno de la República para que replantee el recurso al Fondo Minero, pues a pesar de que el presidente de México ha negado una disminución, de total de lo recaudado solo el 5% llega para municipios mineros. En la convivencia de minería desarrollada en Acapulco, los gobernadores de cuatro estados se sumaron a la solicitud al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para que ratifique su decisión y devuelva los recursos del Fondo Minero a las entidades con dicha actividad. Los mandatarios coincidieron en que las medidas que se tomaron afectan a la comunidad en donde se desarrolla actividad minera, pues se ha traducido en la falta de caminos, rehabilitación de escuelas, falta de agua potable y drenaje sanitario. Sin embargo, el presidente negó que haya recortes y que por el contrario el recurso tal parece no estaba llegando a la gente. No, no hay recorte, es lo que establece la ley. Existe la ley de coordinación fiscal. Nosotros no podemos transferir menos recursos de lo que establece la ley. de Chihuahua, Guadalupe y Calvo, de una asamblea. Les pregunté a los ciudadanos si sabían de ese fondo y si había llegado. Nadie sabía. Y si llegaba, hacían uso de ese recurso para otras cosas. El gobernador de Chihuahua en sus redes sociales informó sobre su adición a la carta que será enviada al presidente de México para que reconsidere el tema del dinero y la disminución que confirmaron si existe, pues también se eliminó el apoyo a los pueblos mágicos que iba destinado al mejoramiento de la imagen de las ciudades. Para el ejercicio fiscal del año 2020, el gobierno federal propuso modificar el fondo minero y destinar el 80% a la SEP para centros educativos, el 5% para la administración de esta partida a la SEP, 5% únicamente al área de minería que maneja la Secretaría de Economía y el restante 10% iría directamente a la federación. La Secretaría de Hacienda cobra desde el 2014 nuevas contribuciones derivadas de la reforma al régimen fiscal de la minería con la nueva Ley Federal de Derechos. En 2018, por pago de este concepto, se recaudaron 3.840 millones de pesos, recurso que ya no llega más a los municipios mineros. Para Canal 28 informó Caterin Gallegos. En Juárez, nueve de cada diez autos extranjeros carecen de identificación. Con la información sobre una posibilidad de regular automóviles extranjeros, no se ha notado un incremento en los ingresos de vehículos por la frontera. En Juárez, existen cerca de 40.000 carros con placas rojas en circulación gracias a un amparo. Sin embargo, son cerca de 30.000 los que no tienen placas según datos de la Mesa de Seguridad y Justicia Juárez. A raíz de la posible regulación de automóviles americanos, no se ha registrado un incremento de vehículos. Sin embargo, la frontera se mantiene en alerta. La Fiscalía General del Estado Zona Norte informó que casi el 80% de los homicidios perpetrados en la ciudad participa en un automóvil sin placas y solamente han podido asegurar 300 unidades desde 2018, mismas que no están reguladas. Desde la perspectiva de la Mesa de Seguridad y Justicia, la expedición de cartones no oficiales con números rojos que comenzó a partir del 2017 como una estrategia de los vendedores de autos importados no regularizados para censarlos ha permitido que estos se utilicen para cometer delitos, ya que no hay forma de identificarlos. La Fiscalía en Juárez informó que van a continuar con los decomisos, pues además de temas de seguridad, por el momento los vehículos sin placas o con algún engomado continúan en la ilegalidad. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. Y precisamente ante este tema el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Federico Baeza Mares, dijo estar en desacuerdo con la aprobación de la regulación de vehículos de procedencia extranjera en el Estado. Expuso que este suceso solo provocará pérdidas para empresas que sí pagaron sus impuestos para adquirir un automóvil nacional. La iniciativa privada rechazó la propuesta de los diputados de Morena en el Congreso de la Unión sobre regularizar todos los vehículos de procedencia extranjera. Por parte del Consejo Coordinador Empresarial, el presidente en Chihuahua, Francisco Santini, explicó que la mayoría de los hechos delictivos son cometidos por personas que circulan en vehículos sin placas, lo cual, dicen, incrementará aún más el uso regular de estos automóviles. No podemos hacer legal algo que entró como contrabando, algo que entró ilegal y que posiblemente se cometió algún delito en un vehículo de estos, ya que gran parte de los delitos se hacen en vehículos de procedencia extranjera sin documentación, sin identificación. Entonces, de entrada estamos en contra de eso. Esta entrada de vehículos extranjeros al país nos afecta ya que somos un país manufacturero, somos de los principales exportadores y productores de vehículos y el estado de Chihuahua es el estado número uno en fabricación de partes automotrices en el país, es el mayor exportador y el mayor fabricante de autopartes. Entonces, a la larga eso nos va a afectar en los empleos que tenemos aquí de esta industria, en los servicios que recibe esta industria y nos va a afectar en el ingreso para los chihuahuenses principalmente. Por otro lado, el titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Federico Baez Amárez, expuso que el regular los vehículos chuecos provocará pérdidas importantes para el gremio automotriz. Regularizar autos ilegales es un delito y es contrabando. Es el contrabando sobre ruedas que lastima a la IP, a todas estas distribuidores de automóviles que pagan impuestos, que tienen a las personas en empleos formales, que con mucho esfuerzo pagan rentas, pagan impuestos, el regularizar millones o muchos miles de vehículos extranjeros internados al país ilegalmente, pues va a provocar una desaceleración en sus ventas y un declive en los precios de los inventarios de autos usados que ellos tienen, autos usados nacionales que pagaron impuestos, que pagaron todos los derechos de cruce, de carga, de carreteras y demás. Dijeron que en el país son alrededor de dos millones de autos ilegales y con la regulación se incrementará más del doble, de tal manera que habrá más de los también llamados vehículos chocolates que los regularizados. La iniciativa privada aclaró que ya agendó dos reuniones con los senadores de la República Mexicana para buscar un alto a esta situación. informaron que los senadores tienen una buena disposición para escuchar las inquietudes para no aprobar la legalización de los vehículos de procedencia extranjera. Para Canal 28, Daniel Cruz del Castillo. Denuncias de sujetos armados en el municipio de Aldama provocó un fuerte operativo de fuerzas de seguridad. Esto sucedió ayer por la noche. Ayer en horas de la tarde se dio a conocer que en el municipio de Aldama un grupo de hombres armados rondaban por las calles principales y supuestamente habían realizado un ataque a personal de la Fiscalía General del Estado por lo cual se desplegó un operativo en esa zona. Lo cierto es que el día de ayer hubo una movilización por parte de las corporaciones de la Fiscalía General del Estado. Esto en torno a un reporte que se recibió de la presencia de hombres armados en el municipio de Aldama. Inmediatamente se implementó el operativo hubo recorridos por diferentes caminos vecinales por la principal también por la principal carretera que conduce a este vecino municipio que tiene una distancia aproximadamente de 20 kilómetros de la ciudad de Chihuahua. Hubo incluso un punto de revisión que se instaló por parte de los elementos de la Agencia Estatal de Investigación para revisar sobre las diferentes carreteras y caminos. Sin embargo, mencionarte que no se localizó a tales personas armadas. En el mes de agosto, elementos ministeriales adscritos a la Fiscalía fueron atacados a balazos cerca de un centro recreativo en Aldama. En esta ocasión, se desplegó un fuerte operativo a manos de la Comisión Estatal de Seguridad, Policía Federal y ministeriales adscritos a la zona centro de la capital del estado. Informo para Canal 28, Juan Osaeta. Esta tarde, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad fueron atacados a balazos en la avenida Juárez y Colón, justo dentro de la Plaza Victoria. Ambos elementos repelieron la agresión y se encuentran estables en el hospital. Esta tarde, dos elementos de la Comisión Estatal de Seguridad fueron atacados a balazos en el cruce de la avenida Colón y Juárez, justo en el centro de la ciudad, en una plaza comercial. Los hechos ocurrieron cerca de las 2 de la tarde al exterior de la Plaza Victoria, donde un comisario de la Comisión Estatal de Seguridad y su escolta fueron acribillados por sujetos armados que viajaban en un automóvil color blanco. Más tarde, elementos ministeriales localizaron el vehículo utilizado por el mismo comisario de la Comisión Estatal de Seguridad y su escolta para escapar de la agresión, esto en el kilómetro 1 de la carretera Ciudad Aldama. Los agentes heridos destacan sus puestos como comisario de Ciudad Madera, además de su escolta. La Comisión Estatal de Seguridad repudia este tipo de agresiones y reetera el compromiso para trabajar de frente a fin de esclarecer los hechos y capturar a los responsables del artero y cobarde ataque. Los elementos heridos fueron trasladados de inmediato a un hospital para su atención médica en donde fueron reportados como estables y fuera de peligro. Canal 28 Tras cometer un robo en una ambulancia de la Cruz Roja, paramédicos y vecinos lograron detener a un delincuente. La Dirección de Seguridad Pública Municipal exhorta a la ciudadanía a no dejar objetos que puedan llamar la atención a los amantes de lo ajeno en cualquier tipo de vehículos. Hoy por la mañana, un joven fue detenido por robar un maletín que se encontraba al interior de una ambulancia de la Cruz Roja. El hombre, de tan solo 21 años, fue descubierto mientras se llevaba las pertenencias. En ese momento, paramédicos y vecinos del lugar se percataron de los hechos, comenzaron una persecución en su contra y lograron capturarlo. Nosotros recibimos un reporte por parte de personas que al parecer habían detenido a este joven por un supuesto robo que había cometido. Al parecer, el joven trató de tomar unas cosas de una ambulancia que atendía una situación en la colonia Rosario, en las avenidas 40 y Urueta, cerca de ese lugar. Entonces, los mismos vecinos que lo interceptan, lo detienen, llaman a la policía, la policía acude y, bueno, realiza la detención, pero se lo llevan por una falta administrativa inicialmente, sin embargo, pues ya será la autoridad, todo esto se da parte al Ministerio Público y pues ya será ellos quienes determinen si a ellos no culpa, porque al parecer no se llevó las cosas. El joven creo que tuvo la intención de cometer el robo, pero regresó la bolsa o lo que pretendía llevarse. Sí, mire, en ese caso si el joven tuviera antecedentes, es algo que también vamos a checar, si el joven tuviera antecedentes policíacos o penales, nosotros con el nuevo sistema, el nuevo reglamento de justicia cívica, lo que pretendemos es canalizarlo a un centro de rehabilitación, si es que el joven fuera adicto o algún otro lugar, dependiendo de su situación, se hace un tamizaje por parte de psicólogos, de los médicos para determinar hacia dónde va a ser la canalización de esta persona, de modo que no sea recurrente esta conducta y que no vuelva a delinquir, o que no tenga la intención como en este caso de delinquir nuevamente, sino que se le dé un tratamiento adecuado, integral. La Dirección de Seguridad Pública Municipal exhorta a la ciudadanía a no dejar nada a la vista dentro de cualquier tipo de vehículo, como lo son bolsas, celulares, carteras, o cualquier tipo de objeto que pudiera llamar la atención al delincuente, pues es importante mencionar que tal como dice el dicho, la ocasión hace al ladrón. Canal 28.1 A continuación le presentamos un resumen de noticias en breve. La acumulación de gas en una vivienda en Cuauhtémoc provocó una explosión en la colonia Foviste. En el interior se encontraba Arturo Villagrán de 90 años de edad, quien recibió los primeros auxilios por parte de paramédicos. Tuvo que ser trasladado a un hospital para su atención médica debido a las gravedades de sus heridas. Dos personas fueron asesinadas en su vivienda en la colonia Las Haciendas en Juárez. Se dijo que ambos tenían huellas de violencia y fueron encontrados casquillos percutidos junto a ellos. Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque. Un accidente provocado por el exceso de velocidad al norte de la capital en la avenida Heroico Colegio Militar provocó la lesión a tres personas. Se dijo que el conductor no respetó los límites de velocidad por lo que en la intersección atropelló a dos personas, volcó y resultó lesionado. Una camioneta de carga terminó calcinada luego de prender en llamas por una aparente falla mecánica. Los hechos se dieron al sur de la capital en la calle Sierra Magisterial y Sierra Azul. No hubo lesionados. Una persona de la tercera edad fue encontrado atropellado en la Lombardo Toledano. Se dijo que un vehículo que no alcanzó a observarlo por la oscuridad en la zona terminó por embestirlo. El hombre resultó con algunas lesiones de consideración que ameritaron su traslado a un hospital. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa pero no se aparten que ya venimos con más de ABC Noticias. Gracias por ver el video.